Literal Ahora de mí que había entrado aquí ¿Aquí? En la cuevita Y ahora aquí en busca Aquí se va a ver No hay nadie, güey Ah, ya volvió la escopeta táctica ¿Pero siempre estás o no, güey? No Esta vez escopeta pedorra Y la otra escopeta que ya salienta como consecutivas Pero la táctica no es bien, ¿no? Ah, sí, es cierto Sí, yo aquí la tengo Ah, sí, tú muy bien Qué bueno que la regresaron, güey Estas escopetas pedoras No, 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 no No, no, no No, no ¿Qué paparrina? ¿Quién buscas? Yo, a nadie Ah, pensé que estabas buscando algo en específico No, ahorita estoy buscando un este... ¿Cómo se llama? Ah, ya tengo para cambiar las ganadas Un arco con granulitas Ah, esto es como un refugio nuclear o qué pedo Hay que apagarnos porque sí, la zona está algo retirada, ¿eh? ¿Sí? Vámonos, vámonos ¿Qué haces hasta allá, cabrón? Pues quería ver qué había aquí, güey Pero ya vámonos No hay ni carrito, ¿va? No Nada Estaba chido lo que pusieron los aviones, estaba chido ¿Sí, verdad? Sí Qué pendejo, no le he tenido a esta madre Y por qué yo, güey, por qué pensé violencia La violencia La violencia La zona, por qué es la zona Ah, mira, aquí hay una troca, güey Ah, ya estoy ¿Dónde andas, güey? Pues de aquí me dijiste que nos fuéramos para la zona Estoy aquí en la montaña ¿Dónde está la montaña? ¿Estás hasta allá, güey? Sí, aquí De hecho te estaba esperando Bueno, me voy a ir adelantando Como toda persona correcta por el camino de asfalto Lo que pasa es que por donde chingados pasa entre la montaña ¿No le pusiste las llantas? No No había O no las vi Aguanta, había un carnal ahí enfrente Aquí lo tengo, aquí lo tengo ¿Lo viste? Está nadando, está nadando Ah, ya lo tumbaste Sí, muero No, pues no veo por dónde vienen No, pues no se ve No se ve que venga por ahí un macho El moño ñongo, papá El moño ñongo Qué buen día va por aquí solito, yo creo Yo creo Nada de soldado Un soldado Brian Estás negociando Sabía que tenía, pero no hay nada bueno Aguas, aguas, aguas Aguas, aguas Aguas, aguas Sí, me bajó, me bajó Y bajó, papirrin Dale, dale, dale Dale, güey, va por ti, güey Se está curando, papirrin Dale, dale Ya están muertos Aguántame No, es que aguántame, güey No tengo nada de sangre No, va, me has hecho papirrin Nos cargó Nos cargó la pinche zona, güey No, y es que si me tira, güey Va a valer madre, güey Y no encuentro curita Pinche papirrin, güey No, ni pedo, güey Ya No, güey, no, no, no Ya, ni pedo, papirrin Sí, sí, sí No, pues ya Nada más recoge si quieres mi escopeta Es dorada No, pues también voy a morir, güey ¿Sí? Sí, güey ¿Dónde está? Está atrás de ti A tu derecha Ya, ya Tengo un altito dorado Creo que también me voy a morir, güey Te alcanza cinco Tres Uno Y toma, güey No, es que sí me dejó bien tocado, güey Sí le bajé un rato, güey Ni ya ni pedo, güey Ahora sí que morimos de la forma más Pender Fea, güey Sí, güey A ver si ahorita le aparece otra vez ¿Qué hace con ese hilo o qué? Cuando tira a cualquier lado, güey Y hay una persona cerca Le dan la cabeza No manches Ajá ¿Y eso qué arma la tiene? Ninguna, güey Es un hack No mames Ajá ¿Pero qué se ganan con esas mamadas, güey? Pues no sé, güey Yo la neta Digo, prefiero jugar así Es más chido A meterle hacks al juego Ajá A meterle hacks al juego Y que no jale, chido No, y aparte Pues ya llega un momento De que se te haya Ser aburrido, no, güey Así como sea Pues yo digo que sí, güey No, así como de Ay, siempre gano Ajá No le veo chiste, güey Va ¿Y ahorita sabes qué? ¿Desde casa o estás haciendo oficina? Mi casa, güey Ya me cambiaron a... Si, ¿no? La semana pasada Se tocó oficina, ¿no? Ajá Vea, desde la semana pasada Me dijo mi jefe Dice, no, ya Ya quédate en tu casa De todos modos Si necesita algo Pues ya te diré Y ya, pues chingón Así, pues chingón Pues sí, güey Así, tú quizás Sí, pues chingón Te tengas que ir Hay un wey ahí en la casa, ¿eh? ¿Dónde aquí conmigo? No, ahí arriba. Hay uno ahí atrás, ¿estás conmigo o no? Aquí estoy, aquí estoy. Un otro wey se metió en esta casa, wey. Aguaste. De ahí lo maté. Miento. Estás cabrón. Mira, un porqui. ¿Un porqui? Bueno, un cochino ahí en aquí. Y dice, oye. Así, güey. ¿Tú ya estás chido? Ah, sí. Sí, dale, dale. Por eso te lo di. Va. Pinche paloma, güey. Va, la paloma, paloma. La paloma. Ahora aquí andaba el otro, ¿no? Los otros dos. No vi bien, güey. Como me distraje con esos dos weyes que estaba yo acá. Va, va, va. ¿Y la dan y 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 la dan. ¿Qué andaban los culeros? Ah, ya se fueron. Creo que sí, ¿eh? Huyeron. Y van jalando el pesco eso. Esa chingadera larga. ¿Qué era el papirrín y el bicho? La chinga es el papirrín y el bicho, no se me dice. Ah, no, da. Tú eres el papirrín. Yo soy el papirrín y tú eres el bicho. El bicho. Y el meauster. Es la mamá. Claro que no estaba por el güey para defender. Sí, güey. Por eso lo dije. Vámonos, si sí está colgado, ¿eh? Sí, vámonos. Si sí está colgado. ¿No hubo carros acá abajo? Ahora es que voy a ver. Hay una araña. Hay una camioneta, pero tiene araña. Ok, un taxi. Me lo paro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Como dice el bicho, es por el buen camino del señor. Pues yo me voy por la carretera para ahorrar gasolina, güey. ¿Podré echarle entre dos? Sí, vale, sí. Vamos a ver qué hay por aquí. Así como un gang. Honguitos, para que te suba sangre. Manzana. Ah, sí, sí, sí. Esto sí. Esto sí se los agarro. Sí, compro. Oh, chinga, pásale. ¿Con qué te bajaste de sangre, güey? Al caerme de la montaña, güey. La mames. Sí, güey, todo peor. Vámonos, vámonos. ¿Cuántas veces que agarro esa? Ya, ahora sí. Ah, pues yo te las agarro. Ahí voy, güey. No era la alarma, güey. Le iba a hacer el piiip. Ah. Piip. ¿De qué se los roban? Ah, ve con se los deben robar. Ah, ve con se los deben robar. Ah, ve con se los deben robar. Qué pedo, güey. No sé, güey. Se define el bloque. Que viene, que viene, que viene, güey. Ándale, güey. Ahí va otro, pero es una gallina, güey. Ay, mira. Otro allá. Hasta para acá voy. Un trayerco. Ahí viene la zona, ahí viene la zona. Acá hay uno azul por si te bajó el güey. No, andamos completos. Va. No se ve su comareda, ¿no? No, no se ve, güey. Nadie, güey. Vete, mejor lleguemos a la zona. No mames, güey. No, mames, nos quedó larguísimo, güey. Vámonos. Vale, madre. Vale, madre. Un buen amor. Ah, qué pendejo. Qué pendejo. Sí, güey. Ahora sí, perdón, papá. Pero así te la mamás. Sí, güey. La neta es que sí, la neta. Yo mismo lo reconozco, güey. De un chingón construyendo y te cazas. De la forma más pendeja. Vámonos por toda la orillita, güey. Que nada más vean. Acá hay, este, flechas para tu arco. Valgo mucho junto a ti. Pero soy muy feliz contigo. ¡Oh, oye! ¿No es ese güey? ¿Y el chabelo? Son de teatro. Sí, güey. Acá hay más, este, para tu arco, ¿eh, papá? Agárrate, cofre, agárrate, cofre. Es lo que voy a hacer, nada más que los estoy esquivando para no agarrar el arco. Olvidemos. El pasado. ¿Por qué se me pegó esta canción, güey? ¿Y qué la pusieron? Nadie de los vecinos. No sé, güey. Hoy andabas de romántica el día de hoy. De ganas de echar pedas, güey. Pues yo por la peda y prefiero la de a través del vaso. A través del vaso. Igual de chente, chentititito. Ah, güey. Me suena, pero no sé quién la, no me acuerdo quién la ha cantado. Nada, no te suena. Se rompe tu madre. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! No mames, ya llegamos, qué buen pedo. Sí, guapenitita. ¡Ay, güey! Vamos a esta casa, ¿no? A ver si no la han looteado. La cual, la cual. Ah, va. Mucha palomita, güey. Paloma, paloma. La paloma. Lobos. ¡Qué buena paloma, palomita, la paloma! ¡Qué buena paloma, palomita, la paloma! Disparos, disparos atrás. ¿Qué están dando entre ellos, güey? Y acá atrás creo que tenemos a uno, ¿verdad? Sí, uno está disparando por acá atrás. Sí, güey, se te escapó. Sí. Creo que acá atrás hay otro, güey. Ahí, lobos, ahí, lobos. Pues es lo que te dije desde hace rato, güey. Sí, no, pero ¿pa' qué no lees? Ahí viene, eh. Ahí está, güey. Ya está abajo el güey. Vientos. Aguasea y otros disparos. Enfrente de ti. Viene uno en tirolesa. Vientos. Lobos, 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 lobos. Se trajo los lobos, el perro, güey. Ay, cabrón. ¿Quién está a uno enfrente, güey? A un cabrón enfrente. Vi unos pasitos. Ya, güey, pero tengo aquí los lobos. Ay, cabrón. ¿Ya lo viste? Ya, güey. Ya no lo veo, güey. Está enfrente en el árbol, güey. Ahí, güey. Nada más que pinches lobos, güey. Valen, verga. Se mancha. Y se resguardó bien el perro infeliz, güey. Sí, güey. Vámonos, vámonos. Detrás de. Vámonos, vámonos, vámonos. Déjalo que se siga ahí agarrando ese güey. ¿Dónde andas? Ahí está. Ahí está. Ahí está el tuyo. ¿Qué es lobo, güey? Y es que andaban chingando esos güeyes, güey. Pinchas lobos. Olvidemos. El pasado. Aquí vienen, eh, abusado. Tienes. Andá, andá, andá. Atrás de ti. No los veo, güey. Vamos por altura. Mira, podemos, ah, pero es que está fuera de la zona. Pues podemos emboscarlos, güey. Mira aquí en esta bajadita, güey. Sí, por acá atrás. Meternos, meternos aquí en el arbusto. Es que trae explosivo, güey, acuérdate. ¿Sí, güey? Sí, güey. Lo que podemos hacer es emboscarlo, güey. Es lo único que nos queda. Esperar a que nos alcancen, güey. Y por, pues, oírnos, por pura mamada que no nos vean. Por irnos para allá. Por pura mamada que no nos vean, güey. Pues va, tú dile. Pues yo digo que vayamos para allá. Pues vamos, güey. Aguanta, 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 aguanta. Aquí va a cerrar la zona. Mira, júntate aquí conmigo en el arbustito, papá. No, pues sí me veo, güey. Acá, acá, acá. ¿Ya lo viste? Ya, ya lo vi. Sé que era la única, güey. Nada más emboscarlo. Porque como trae explosivo, güey. No lo podemos ni esconder, ¿no? Ni agarrarlo de frente, güey. Solamente emboscarlo, güey. Voy aquí a la... Este matorral. Ya está subiendo. Mira, ya anda viendo, güey. Creo que ya se encontró dinero allá adelante. Ese güey, míralo. Construyalo, desgraciado, güey. Pues vamos a darle, ¿no? Nos va a romper la madre, pero si quiere, güey. Si quiere, si quiere. Pues es que... De todos modos, ese güey va a quedar el último. Ve. Ve, güey de allá ya nos vio, ¿ya viste? Velo, velo. Es lo que te digo, güey. Aquí en la gas hay otro. Este güey está construyendo, güey. En la gas hay otro, güey. Pues sí, yo creo que sí, güey. O menos nos vayamos a los arbolitos de acá, mira. Pues igual. Puede tener altura, pero nosotros tenemos protección, güey. Y si está el de la gas, güey. No podemos emboscar. Y ahí sigue el mamón, ¿ya viste, güey? Agua, sé que está con el arco, güey. Es lo que veo. Quedamos tres equipos. Ojalá que el de la gas se vaya sobre ese, güey. Agáchate, güey, agáchate. Sí, qué otra manera, güey. Es que la neta sí se... Sí se abarrotó chido el mamón. Tengo granadas, güey. Si me puedes dar altura para mandárselas por dentro, güey. Pero es que yo no construyo en chinga y cambio de arma, güey. Lo único que puedo hacer es que tú me hagas paro construyendo para caerle encima al mamón, güey. Y aventarle las granadas arriba, güey. Es lo que puedo hacer. Es un monstruo chompita, güey. Es un monstruo chompito, güey. Tengo las granadas y tengo el arco, pero no puedo modificarlo. O a ver, déjame ver. Con R1 dices, ¿verdad? Ajá. Ah, sí lo puedo fabricar, güey. No, sí lo puedo fabricar, güey. No mames, ya hace rato, cabrón. Ningún, güey. Tú dime dónde le apunto, ¿al primero o al segundo? Aguanta, 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 aguanta. El otro, güey, está acá arriba. Ok, déjame ver si lo puedo... Aguántame, güey, al otro árbol, güey. Aguanta, aguanta, aguanta. No, güey, tengo que ir contigo, güey, por la zona. Vámonos. Es que la zona ya no se está apretando, güey. Ay, güey. Sí, monos. Se me está bajando el micrófono. No, güey. Chinga. Ah, estaba aquí, güey. ¿Te lo encontraste atrás? Sí, güey. Estaba aquí abajo arrinconado el mamón. No, mames. No, mames. Madre, güey. Casi, casi, casi. Y yo me lo encontré, güey. Nada más que bien pendejo. No pude apuntar chido con el arma. Todo pendejo yo. No consideré que fuera a estar en la zanquita, güey. ¿Crees que lo mates? ¿Quién sabe, güey? Vamos a poner algo explosivo, güey. Se lo va a coger, güey. Ya no vimos. Ya no vimos. Pero qué cagado. Quedó uno contra uno. Sí, güey. Y yo todo pendejo desde hace rato podía conseguir el arco explosivo, güey. Sí, güey. No mames. Para la otra me voy a fijar, güey. Jajaja. 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 Al menos 13 muertos, cerca de 70 heridos en el desplome de la línea 12 del metro. Qué malpeño. De veras, güey. Se desplomó, güey. 70 muertos, 70 heridos y 30 muertos, güey. No mames. Imagínate, güey. O sea, uno que va de regreso de la chambita, güey. Y de repente mojo, o sea, eso, güey. Que va de pinches, güey. Y de repente valió, verga, güey. Me mames. ¿Tampoco nos ha tocado un accidente en el metro? No, güey. A Dios gracias, no, güey. No? Qué bueno, amigo. A ver si me tocó ya varias cosas. ¿Sí? Y eso que yo también era así como tú, güey. Yo también viajaba un chingo en el metro, güey. Pero un chingo, güey. Pero no, afortunadamente no. Nunca me tocó. O sea, sí me tocó de que se para por el... ¿Cómo se llama? Por la lluvia y peleas, güey. Así de... Ah, bueno, normal. De pendejos, güey. Que no saben andar en el metro y ya. Creo que tengo uno aquí, güey. Creo, creo. Lo tienes tú o lo tengo yo? Es que se ve, güey. Aquí está. ¿Te das? Te doy. No, ¿sabes qué? Está en el agua, güey. No lo puedo apuntar chido debajo del agua. Está brincando como idiota, míralo. Tenemos a otro, güey. Ahí está, güey. No está ya nada. ¿Quieres la escopeta o agárrala? No, güey. No, no, no. Estábamos chidos. Me caí. Chopeta o agárrala. ¿Qué tan lejos estamos? Oye, estamos colgaditos, ¿eh? No, no me bajó, güey. Engordó. Nada, nada. Gracias, güey. No, pero gracias a Dios, güey. A mames, me han salido bien las encuestas, güey. Qué bueno, güey. Qué bueno y qué chido, güey. Qué neta sí, güey. Además, espero a ver qué día me dicen que me van a pagar. O qué día se encorte para saber cuánto voy a recibir. Ajá. Creo que ni vino nadie aquí, güey. Tengo... Tengo la camisa negra. Qué negro tengo el orto. Ah, caray. ¿Y cómo te echaste un clavo? No, no me dejaste ni el moco. Moco, 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 baby. Qué belleza. El chico va a perder. Puro mojón. Solitaria, te camina la ladilla. Tienes chancro y lo puedo comprobar. Va a ser horrible, ¿no? Un chico de ladilla, güey. No sé, güey. Toda enfermedad de esas, güey. Que es una culera, güey. Sí, la neta sí. Toda enfermedad. Pues sí te lo creo. Y los pendejos que cogen 5, no sé, güey. A mí me da cosas, güey. Bueno, es que cuando no... Bueno, es que hasta cuando es tu... Tu pareja bien, güey. Tu pareja sí, sí, güey. O sea, eso sí lo entiendo, güey. Pero cuando no... De todos modos te arriesgas, güey. Bueno, también. No, de todos modos te arriesgas, güey. Es que... Como siempre se los he dicho, güey. O sea, el culo es de cada quien, güey. La neta. El culo es individual. Tú te has de cuidar, güey. Sí, güey. Tú te has de cuidar y tu morra no, güey. Puta madre. Bien confiado y terminas con chancro, güey. Sí, sí, sí. No, y es que todos bien pendejos dicen. Bueno, yo he visto muchos que dicen. No, es que este... Yo no uso condón porque este... El A te quiso... No se siente igual. Y dicen. Pero no, o sea, pues ya si se embaraza. Pues ya la de la tía de siguiente. Y yo así, o sea, güey. No mames, no es tanto que se embarace, güey. Sino porque muchas enfermedades están de la verga, güey. El papiloma les da bien gacho a las mujeres, güey. O sea, o sea... De los hombres también, güey. No, pero por ejemplo, bueno. Yo sabía que a las mujeres les daba más cabrón, güey. Porque a ellas, inclusive, ha habido casos en los que le han tenido que extirpar la matriz, güey. Por lo mismo, güey. Ah, pero eso... Eso... Pero aparte, eso, güey. En sí, las mujeres tienen mucho mioma en las trompas de falofía. Por naturaleza, güey. Ah, sí, sí. Por cada vez que... Por cada vez que me instruan, tienen un rasgado en el interior de las paredes de las trompas. Ojo. Sí, eso sí también yo lo sabía, güey. Que tienen idiomas normales, pero son normales. Pero, por ejemplo, te digo que en el caso del papiloma, güey, yo tenía un técnico. Ay, güey. Le pusiste llantotas. Que a ellas sí les pegaba más cabrón, güey. No manes. Sí, güey. Bueno, aparte de que no, me imagino que te da hepatitis, güey. Aparte, güey. No manes, qué puto miedo. Echa, hepatitis ya te desgracia de por vida, güey. Porque esa madre, pues ya ni donar sangre ni nada, güey. Cabrín, ya vámonos ya a la zona. Sí, güey, ¿no? Vamos, vamos. Vamos. Ay, güey. Ay, pinche robot, está rompiendo la puerta. Estamos quedando sin gas, güey. Dale, dale. Voy a agarrar pura bajadita para no salgar. La típica, ¿no? Es como cuando lo apagas en cada semáforo, güey. Sí, güey. Pero yo no sé por qué lo hacen, güey. Que todo más consume más. Más, ajá. Bueno, en caso de mi camioneta, cada vez que la enciendes, jala más gasolina. Bueno, sí es cierto. Los modelos recientes ya no, porque inclusive hay un... Hay un carro de la Chevrolet. Y hay otro, güey. Bueno, ya más lujoso, güey. El de... Muy apenitas llegamos. De la... ¿Cómo se llama? Ay, esta marca, güey. Se me fue el pedo. ¿De la Dodge? Creo que es de... Ah, de la BMW, de hecho. Que ese güey, en cada... Cada que te frenas totalmente, se apaga, güey. Y ya cuando vuelves a acelerar, solito otra vez vuelve a prender. ¿Le damos la vuelta o quieres verga? Pues nos dan los putazos, güey. Que chingar. Total, ¿cuándo le hemos sacado unos putazos, güey? Echepaperrito. Nadie, como un pendejo, güey. Como un calzón de puta. ¿Por qué, amigo? No hay... No hay de arriba para abajo, pinche paperrón. No mames. Ah, yo también me caí, güey. Aguántame, déjame rodear. Es el que se teletransporta, ¿no? No, güey. Ahorita eres un cabrón que está arriba. ¿Lo hice? Y están dándose la madre con ese güey. Ahí están los dos, mira. Ahora sí es ese güey. No, vámonos a la verga, güey. Ese güey que baja sangre hasta porque respiras. Aguanta, aguanta, deja de agarrar esta. Este está chingando. Te cubro la espalda. Vámonos a la verga, córrele, córrele. Vamos a darle la vuelta al cerro. Al cerro del chiquifriquis. Ah, no, es el del chiquiwis, ¿no? Ah, vale, verga, hay uno ahí en la casa. Si quieres, lo rodeamos. Lo emboscamos. Sí, estamos aquí. ¿Cómo sabías que había alguien ahí? Porque incendieron la casa. Un pendejo que está conectado a un charco a lo pendejo disparando. Yo nada más necesito otra granada, güey. Otras tres granaditas. Y ya puedo armar el arco explosivo otra vez. ¿Sí? Sí, güey. No sé si llevarme este. Bote, bote, bote. Ahí viene, güey. Ahí están, ahí están. Ya se van. ¿Cómo ves? Ya se están agarrando otros güeyes. No sé quiénes se haya disparado. Pero vi como que una flecha. Sí, también escuché una flecha. Está arriba, ¿ya lo viste? Qué pendejo se me soltó. Se me fue rin, güey. No, es que yo todavía necesito para mejorarlo. Todavía me faltan otras tres granadas, güey. Está conmigo, ¿eh, güey? Ah, pensé que te habías ido hacia allá. Yo creo que sí hay que movernos porque la zona nos va a alcanzar, güey. No, no, no. Viento. Muerto. Ay, la zona, güey. Sí, güey. Por eso te dije que ya había que movernos. Ja, ja. Ni pedos, güey. Ya se quedaron atrás todas esas cosas que cayeron. Ay, pinche zona. Nada más nos mete presión, güey. Simón. No, pues pura ñonga, güey. Nada más te digo que nada necesitaré a tres granaditas, güey. Puta madre esta chingadera de la palomita, güey. Me tienes tal. Es una mosca, güey, porque huele feo. Pues sí, no me he bañado en cuatro días. Bácala. No, aguanta, aguanta. ¿Están sonando así o no? No. Vamos, vamos, vamos. Vamos, gordones. Sí, güey, sí, sí. Yo te voy siguiendo. Sí, güey. Vamos al alto, ¿no? A ver si les podemos dar batalla. Vienes a encontrar las tres granadas, güey. Tenía una puta granadita, güey. No, 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 no. No encuentro granadas. Espera, güey, quedamos. Vanas de escopeta. Hacia ti, hacia ti. ¿Me vio? Sí. No, güey, no es conmigo el pedo. O bueno, hasta donde yo lo sé. Viento, tomate. Viento. Creo que ya nos quedamos sin arco explosivo, por favor. Está ahí arriba. En el árbol. Mira. Aquí hay una... Ay, allá están las granadas, güey. Pero ahí hay un güey. No mames. Sí, güey. Aguanta, 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 aguanta. Agachado, agachado. ¿Quién sabe con quién se están dando, güey? Y ahí están las... Y sin querer, güey, las señalé. Ahora sí que nada, estaba yo señalando dónde estaba un cabrón. Ahí no atrás del árbol, ¿eh? Sí, güey. Es el que te estaba señalando hace ratito. Hay varios, güey. ¿Ya diste? ¿Dónde andas, nincha, papá, rey? ¡No, no! ¡Ven! Las granadas, las granadas, las granadas. Viento. Déjame fabricar el arco. Listo. Aguanta, ¿eh? Están allá que le dan. Sí, güey, ya sé, ya sé. ¿Quién sabe con quién se están dando, güey? Ah, le están disparándose, güey. Sí, le di a uno. ¿Qué les diste? Sí, güey, yo fui el que disparó esa. Listo. Uno abajo. Estoy aquí contigo al lado, ¿eh? Sí. Falta uno, güey. No mames, quedamos dos. No, es que no lo encuentro, güey. Me encuentro al hijo de su... Tenemos que ir a zona. ¡Puta madre! Estamos en zona, güey, de hecho. Ay, no tengo ni siquiera incendiarias, güey. Necesito unas incendiarias. Este paparrín, qué huevos, lo suyo. Ahí está, güey. Ah, el otro güey está arriba. El otro güey está arriba. Sí. Me quedé sin balas, güey. Viene conmigo, ¿eh, güey? Ahí está. ¡Sí, sí, sí, sí! Bien, ah, huevo. ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, bicho galletita! ¡Se la pose chingona, güey! ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! Todo chingón, güey. Qué mono, le sí. Sí, güey. No, ya era hora. Y sí, después de no ganar casi ninguna. No, mamá. Hace unas semanas. Ya hacía falta, güey. Mira, pelo, es una. Qué mono. Ay, güey. Es nada más que inicia la siguiente. ¡Uh! Ay, esta galletita hace su pose de bien cagada. Déjame acomodar el micrófono. ¿Por qué se me acomoda? Ahí está. Y ese toro enamorado de la luna. Pinch, pero un nube en apretos volumen 5. Ya cuando estemos en el volumen, con el volumen 100. Ya, da huevo, güey. Ya, ya es siguiente nivel, güey, ya. ¿Y tu Xbox te sigue dando pedos al transmitir, güey? No, ya no. ¿Ya no? No. Era como que la plataforma de Twitch. Ya. Plataforma morada. Sí, porque de hecho, por ejemplo, de repente se traba. Ajá. Pero literal es el Twitch. O sea, la consola sigue jalando y el Twitch se supone que está en vivo, güey. Y se... Y en realidad... Veo el directo. Ajá. Y se queda en la pantalla de carga, güey. Mita madre, güey. Entonces realmente no es la consola, güey. Si no, pinche la aplicación. Pinche plataforma pedorra. Voy a caer aquí, güey. En esta de aquí. En la casita. Va. Yo voy a caer entonces en la amarillita. En la amarillita con brillitos. Ay, papel. ¿No quieres una escopeta azul? Güey, güey, güey. Te la llevo. Estás en la blanca, ¿verdad? En la casa blanca. Exacto. Con el Barack Obama. Con Barack Obama. No, ese güey ya no. ¿Cómo te tiro las armas, güey? Inventario. Y le das con... El tuyo creo que es cuadrado, creo. Con X y contra. Ahí está. Mamá, me estregó tres escopetas de diferente. Ahí tiro, ahí tiro, Carlitos. ¿Con quién te estás dándome? Tiré a uno. Ya había el otro. 52 y... Viento. Muerto. ¿Qué trae? ¿Qué trae? No tengo nada que me guste. It's my life. It's my life, my brother. It's my life. Ah, esas bolitas son me recuerdan a Acapulquita, güey. Sabrosito. ¿Sí? Sí, güey. A mí me recuerdan a mi infancia. A tu infancia. Sí, güey. Son unas que bailabas, según yo, como breakdance. Sí. Me tiraba el piso. Sí, estaba muy de moda en aquel entonces. Todo lo que era rap y breakdance. El calor, güey. El calor. Sí. No sé si te tocó también el Jordi, el de tío, tío, amote. Sí, güey, a huevo. Era francés, ¿no? Algo así, güey. Creo que sí, güey. Le pago luz, no sé qué, la chingada. Tiene que haber entonces un niño, ¿no? Cantando, güey. Un bebé, como un bebé. Sí, güey. Algo así, pero hay cosas que... Sí, sí, sí. Me decían, no mames, ese güey. Sí, güey. Sí, 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 a huevo. Ahora no quieres, este... ¿Cómo se llama? Este... ¿Granadas? Pues me ha agarrado arco, pero pues sí, échalas. Voy, 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 voy. Acá hay un arco también. ¿En dónde estás en el sótano? Pero es verde, ¿no? Hay un arco. Tiene que ser azul. Pues sí, pero lo puedes fabricar con los carros. No. Bien, ese loco. Oye, ¿por qué tengo... Ahora, perro. Ni estamos tan lejos, güey. Ni estamos tan lejos. Sí, güey, necesitas tres, creo Cuatro carros Ah, sí, cuatro, para hacerlo azul Ok, mira, espérame Ah, chinga, ¿a poco sí? Bien chingando Estos nos faltarían granadas, güey Aquí hay otra Aquí hay otra Ahora buscamos granadita Simón, Simón ¿Arco mecánico o arco primitivo? Arco mecánico Para que funcionen las granadas Porque si tú eres primitivo, no funciona Va Please don't go Please don't go Don't go Ahorita que estás cantando esa Me acordé de la de La escuela del vicio Ajá También Esa rola, güey Esa rola, no, no, no Esa va a ser primitivo Sacando ventaja, pudo Yo no tengo la culpa, güey Yo no tengo la culpa Y será pecado Ser tu enamorado Y por ti padecer Y mi voz se quiebra Al decir tu nombre Tú tómatelo, paparín Tú, tú, tú Tú llena, qué chido Tú eres el que siempre va Tú siempre eres el que va Los putazos al frente, güey Ay, sí, güey Ah, mira, aquí está trabajo, güey ¿Ah, ya? Sí, sí, sí Ahí, dátelo, dátelo Sorbo tras sorbo La zona va a perrar en la zona, la zona Vámonos La zona, la zona Tú vete a mi Lamborghini Ah, perro El tuyo trae llanta Y atropella Y atropella Que da Mide Uy, tío No, ya se queda Cuarto Le faltó potencia Oh, que la chinta ¿Por qué andas matando a la esquina? Un hueco Ni tirar el papel No traigo arma de Este Para tirar de lejos O pura escopeta ¿Ya está algo chido ahorita? Sí, güey Pero no encontré De las largas Ahora sí quedó chido Pero de pura escopeta No, por aquí había, ¿no? Sé que hay Por ahí debe de haber El debe y el haber Mira, acá hay otra Dátela, dátela Sí, ya tengo Ah, órale, un rifle, güey Sí, güey Mira Chándolas, porque nadie Traigo Esta que está morada Ajá Esta Y pues esa Te voy a dejar, mira Ah, perro No, pero Ay, qué rifle, güey Pero Necesito las seis granadas Para poder hacer el arco chido O te dejo el arco, güey Te dejo las granadas O quieres que te las guarde Y ahorita que juntemos las de estas Sí Guárdalas Aquí tenemos un galán, ¿eh? ¿Ese? Ajá Lo vi saltar, güey Oye, ¿puedo mejorar el rifle? Sí Ah, no, no puedo mejorar el rifle Bueno, es que no sé si es mejorar o subirlo de nivel Pero para subirlo necesitas una Un personaje, güey Ok Pues ahí es a donde vamos Hay un personaje Estamos en medio, güey, de la zona Va Vamos a ver Aquí a buscar a la persona A ver ¿Qué está por aquí? Aguanta, aguanta Deja ver por dónde están Están escondidos, güey En las ¿No se llama? En la de El maíz ¿Se ha tirado el tiro? No, güey Sí, pararon a alguien Pero no fue hacia mí O bueno Si fue un intento Fue muy paquillo ¿Vienes? Sí, güey Voy tras tus nalguitas Sí, sí que está bien nalgona la muñeca, güey Discúlpame, pero la mía está más nalgona Aquí tenemos a los dos Ah, mira, van como llantas, ¿ya viste? Ya nos tiran Ahí está Vientos Mira, uno dorado, papirrin Arco dorado ¿De qué es? No sé de qué sea Ah, vientos Es explosivo ¿Es explosivo? No es explosivo Ajá Verga, verga, verga No más, me quedé a 10 En el chambradío, ¿verdad? Sí, me quedé a 10 Cúrate, cúrate No estoy contigo, ¿eh? No estoy contigo No mames Ahí están los dos Ahí están los dos Ahí están los dos Hijo de su puta madre Ah, no, güey Hijo de su madre Bien, bien, bien Intenté darle, güey, a los dos Chingao Y es que yo me fui a curar, güey Eso fue lo que me hizo perderlo, güey Ajá Porque ya también ya estaba nada Y eso que lo agarraron de sorpresa, güey Y eso que lo agarraron de sorpresa, güey Sí, ya, güey Sí, ya, güey Y eran esos dos güeyes Sí, güey Pues yo me estaba curando, güey Me pegó, güey Me dejó a 10 Dije, no mames Saben que también nos tardamos un chingo, güey Nos quedamos ahí bien pendejos Pues sí Si nos quedamos movida Por lo menos no nos agarran comiendo mocos Mames, como me encanta el agua simple Pero heladísima, güey Ay, también, güey De hecho yo meto mis tarros de chevecha Ajá En chevecha, pero los meto con agua ¿Con agua? Ay, con gana Qué chingón Ni el agua simple, pero helada, helada, helada Y dicen que hace daño, pero quién sabe Sí, pues sí hace daño, güey Más que nada las amígdalas Se inflaman Sí, güey Y como tenemos En las amígdalas tenemos cloacas Sí, las cloacas Pues esas son las que más le perjudicó Voy a ponerme a leer ¿Por qué hace daño tomar agua tan helada? Porque se te encogen los huevos, eh Ah, cabrón Dios, ¿a qué tiene que verlo? Pues ya ves que cuando te jalan un cabello Te duele el culo, güey Pues imagínate La garganta te ha de congelar los huevos, ¿no? Qué pendejo, güey Pues sí ¿A poco no hace sentido? Sí, sí, con toda la razón, por favor Yo digo, ¿no? Pues digo Si te jalas un cabello de arriba, güey Te duele el culo Si te echas agua en la garganta, a huevos Se te congelan los huevos Sí, a huevos Habría ido a parecerme el pinche maestro de... No sé, güey Esos... ¿En dónde aterrizaste? Sí, sí, colo Sí, en el malecón Pero no hay nada, güey No hay nada No hay una más para ubicarte, güey Porque no, no te ubicaba Uy, yo encontré un arma Hay otro cofre aquí arriba, güey ¿Te están disparando a ti? ¿Dónde está disparándose, güey? ¿A qué güey le estás disparando? No mames, me tiró, güey ¿Dónde estás, güey? Trae una escopeta dorada, güey Y es un bot, cabrón Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Ah, qué pinche rifle, güey Pendejo Sálvame, Joto, sálvame ¿Por qué brinca tanto el pendejo? Porque es un bot Ah, qué pendejo No mames, qué pedo Pensé que iba a caer bien en el agua Y caí en la orillita Te moriste, no mames Tengo que pensar que iba a caer bien en el agua, güey Chingo a su madre, este pedo Qué cagado Sí, güey Sí, güey Me aventé el agua y me morí Sí, güey Tengo que pensar que iba a caer al agua, güey Y resulta que todavía había orillita Y caí en la mera orillita, güey Neta Me faltó más agua Sí, güey Me faltó más Un poquito más de agüita Me faltó ver más bats Me falta ver más bats Ah, la vera ¿Cómo no has visto ese video que dicen la verba de hombre? Y les, oh, la verba Y una vieja se empieza a carcajear, fue bien cagado, güey ¿No has visto ese video? Nada, güey No me hacían las tildes de que pusieron en el grupo, güey El de pinche padrecito de No mames, que se saquen la pinche lotería Sí, güey Y cuando uno está de suerte, está de suerte Ay, la neta es cierto, güey Cuando uno anda de racha, anda de racha No me hagan las tildes de que pusieron en el grupo, güey Tí, 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 tí Uy, no se me antoja una torta, pero una cubana Uno lo tienen largo, uno lo tienen corto Uno lo tienen más largo, y otro lo corto ¿Por qué serán que las mujeres les gusta tanto? Es el bigote que está de moda desde hace tanto Acá se va La cabra, la cabra, la puta de la cabra Su madre, que la parió Yo tenía una cabra que se llamaba Asunción ¿Qué papá, ven, que hay con chingas? ¿Yo? ¿Dónde vas a caer? Ahí donde tú caigas Cerquita de ti, pues, si no llegan los frutazos, güey Estemos cerca uno del otro La de siempre, la de siempre Va Yo voy a la amarilla, entonces Ah, pero esa es la chirri Yo quería la otra Tú, rara, no la opinaste, güey Sí, güey Bueno, no me fue tan mal Ay, güey Ay, no manches ¿Qué, amigo? ¿Calambre y calambres? No, güey ¿Nunca te ha pasado como que se te traba de repente así La rodilla? O sea, de mucho que te quedas en una posición, güey Como si te queda trabado Sí, güey, pero ya es por la edad Sí, güey, pero ya es por la edad Ah, no mames, no mames Sí, neta, neta De verdad es por la edad, güey Sí, ya sé, güey Luego cuando me siento en mariposa Es que duro las rodillas El pedo es desdoblarlas, güey Después de un rato ya se me adormecen yo Ya chingas tu madre Acaba la cara, la puta de la cara Una vez que me dice Mart, ¿por qué le subes a la tele? Porque no escucho Está rompiendo a la madre entre estos güeyes, ¿verdad? Sí, por eso me vine aquí contigo Yo tenía una cabra que se llamaba Asunción Abusado, eh, viene uno ¿Por dónde, por dónde? Por acá estaban las patitas Tú señalalo y ahí les caemos Ah, ya los vi, ya los vi Ya vi sus patitas Ya lo hice Como que dijo Ah, ya chingo a su madre Pues ya me mato, güey Sí, mon Esto es el otro Ahí va el otro, eh Y atrás tenemos otro No, mames Hijo de su madre, güey Atrás se va a caer Está rodeando, está rodeando el güey Va por su compa No, mames Dos veces, güey Dos veces en la pinche cabeza, güey Y no lo tiré Bienvenido a mi mundo de desilusión Sí, güey, no mames Dos veces en la cabecita de... No mames, le saqué dos rojos, güey Y no se cayó Repórtalo, por puto No, pinche No mames, hasta el John Cena Se queda pendejo Lo de esto, güey Lo tiró de la forma más pendeja, güey Ay, güey Listo, ahora sí, ya Finche recomendación que me salió, güey Los disparos a la cabeza Infligen daño importante Apunta a la cabeza Y apunta a la pinche cabeza Y no se murió el puto Pues apúntale al choto, güey ¿Quesa birria? Ay, qué rico Está muy chingona ¿Has probado las mulas, güey? No, güey ¿Cómo son esas? Es la birria, precisamente Con tortilla de harina, güey Y un chingo de queso oaxaca, güey Antes ya las he probado Pero no sabía que se me va a borrar Bueno, allí de donde vamos Ahí en... Se llama la... Santísima curandería, güey Ahí en... ¿Cómo se llama el pueblito? Que está aquí, güey ¿Cómo se llama? Ándale Ahí en el topo Ahí están chingonas, güey Y así con tu... Con tu compañero Yo andaba... Yo andaba, este... Organizando con Vicky, güey Ajá Que nos bañaran... Nos fuéramos de... De tour de cuates, nada más Ajá El Meowster, tú, yo y ella Ajá Y pues si quieren llevar a su chiquita baby Algo así, pues ya Nada de esto es bailable Oye, no estás aquí Me estaba agarrando a mi galletita paperrín Me estaba agarrando a mi galletita paperrín Salá amigo, le damos la última Juan ¿A poco no, pinche Benny? A huevo Ay, papu, venga Este pinche Benny Debe estar bien jetón Nah, acaba de tragar el güey Oye, cuando llevas morras a cuchar a tu depa, güey ¿Qué, güey? Me imagino que lo encierras, ¿no? Pues sí Se queda ahí, este... Ya sea que se quede en la sala O en la zotebuena, güey ¿Qué, no mames, pinche Benny? Va a querer hacer un trenecito, güey Y tú... Ve cosas que no debes ver A perro, te va a salir una perrilla Ah, pendejo Ya nada más salgo y le digo Adivina quién lo hizo de humanito Qué pendejo Así le dije una vez Adivina quién lo hizo de humanito Qué listo de humanito Está cagado, güey Ah, chingas, no me había dado cuenta Que tengo dos escopetas iguales Mira que hay, este... ¿Se llama el arco azul? Metal, mecánico ¿Mecánico? Va, bueno Y aquí hay, este... Granadas ¿Hasta dónde estás, pinche papera? Vaya ¿Cómo te fuiste hasta allá, güey? ¿Aquí caí, güey? Viento Ya la armamos, pinche papera Ah, pinche papera Ay, perdón Ay, perdón Estás bien, loco Creo que me he estado levantando temprano, güey Pinches ojos me arden ya Hasta ahora ya me arden un chingo, güey Ah, pues sí, güey Sí, pues sí, te lo hacen toda la madre, güey Todo el puto día, güey Desde las siete y media En la computadora Hasta las cinco o seis de la tarde ¿De la tarde? Sí, güey Sí, te lo avances por la mirada, güey Bueno, yo también ¿Qué te digo, güey? Sí, también estoy igual Sí, güey, mamá Yo no sé cómo le voy a la aguantar, güey Pues Igual me dice un compa Del trabajo, güey No sé cómo Allá adelante ¿Dónde, dónde? Le digo Pues no tengo compromiso, güey Está ahí por ahí Ah, ya lo vi, ya lo vi Está en blanco, ¿eh? Está en blanco Muerto Sí, cállate, güey Tanto pedo ¿Qué traías? Nada, ¿no? Nada Nada más déjame la flecha Porque a ti me quedé sin flecha Ya, lo demás Quédate La rana me paniqueó Ha, 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 ha A la rana me paniqueó Viste la explosión, ¿no? No, no la vi, pero guíame Pues ya ves que ya tengo el arco, güey Ya nada más ahorita recole... Sí, güey, ya está O sea, te dije desde hace rato que ya la habíamos armado Además está lo que aquí necesito, pues con flechas, güey Incluso ahorita ya llevo luciérnagas también Para tener incendiaria Sí, güey, aquí está ese pendejo Salud Gracias Verga, güey, ya nos vio Hija de su madre, güey Agarra, agarra, agarra Y aquí hay otra No alcanzo a ver al otro, güey Aguanta, aguanta, aguanta Allá viene ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? Allá está Sirve que me cura Ay, no, mami, no tenía nada ¿Ahí dónde marcaste? Sí, güey, por ahí andaba Pero espérame, espérame, no voy contigo Dame un minuto Ay, sí, por eso Por eso me esperé aquí en el... En el árbol Me pensaba llevar el rifle Pero más que me llevo la meta Ya voy, ya voy, ya voy Sí, Simón Vale, ya estoy ahí contigo atrás Sí, veo que por ahí andaba, güey Pero ya, pues, nada lo perdí Allá va Allá va ¿Lo viste? Allá va Bien Bien Ahí adelante ¿Viste? No, mami, no, mami, no, mami Ay, me acabo de tomar esa madre No mami, no te pongas a cargar No mami Chep, wey, cagapalo, wey ¿No tienes que salir a ese, wey? Sí, de nuevo ¿Mandé? Ah, es que se puso a cargar esa pendejada, wey Ni pedo Mami, si las tres, wey, las tres sin balas Ni pedo, ni pedo Sale, amigo, cuídate Descansa Vale, damos mañanita Le damos mañanita, wey Descansa, brother Descansa, wey Gracias por ver el video Gracias.